Música Ubicado en el tradicional distrito de Barranco y junto al mar, segundo muelle a borde mar ofrece a los comensales disfrutar de una suculenta y fresca carta marina en cualquiera de sus tres espacios, la calidad de raza, el salón y el segundo piso que cuenta con vista al mar. En estos días de frío, el chef nos ofrece platos calientes como el sudado mancoreño, en donde la pesca del día se combina con culantro y se acompaña de un majado de yuca y chifles al estilo norteño. El salmón al fuego con risotto di monti, suave pescado a la parrilla, acompañado con risotto de verduras en salsa de ají amarillo. Y el takutaku rompe muelle, contundente combinación de frejol y pulpo a la parrilla. Música No dejan de probar los postres ideales para terminar esta suculenta comida. Música Música